Este miércoles en el Auditorio de la Casa de la Cultura, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, InfiTuluá, realizará una rendición de cuentas de la vigencia del año 2017 para explicar cuáles son los logros y los proyectos que se han liderado desde esta entidad. Es interesante conocer qué ha pasado con esa entidad, cómo su transformación ha resultado muy positiva, benéfica para la ciudad y benéfica para la misma entidad porque finalmente el crecimiento económico se puede ver ya en nuestras cifras. El arquitecto Rodolfo Ramírez, gerente de InfiTuluá, adelantó que el balance que se arroja en materia de proyectos y de otros procesos que se adelantan desde el instituto es positivo. Sí, total, definitivamente vamos a tener incluso un comparativo frente a los Infis a nivel nacional y vamos a poder demostrarle a la ciudadanía que la transformación fue para bien. Por último aseguró que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá se encuentra financieramente sólido. Total, total, nosotros tenemos una solidez absoluta desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de la liquidez, con el desarrollo de cuatro o cinco proyectos muy grandes, conservamos una liquidez muy generosa que nos da la total tranquilidad de los proyectos que desarrollamos.